Iñaki Williams, Iñaki, enhorabuena por el triunfo, enhorabuena por el gol, imagino que muy contento. Muy contento, la verdad que son tres puntos muy importantes para subir escalones en la liga y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, se han visto dos Athletic, ¿no? La primera media hora espectacular, con tu gol, con ocasiones muy claras y al final habéis sufrido. Sí, bueno, ha sido un partido en el que hemos hecho ocasiones para irnos al descanso con más ventaja, pero bueno, al final lo importante es que hemos sacado los tres puntos. Y para ti, imagino que semana fantástica, ha renovado hace nada, marcaste en el Camp Nou y hoy otro gol, te encuentras cada vez mejor. Sí, la verdad que estoy muy a gusto, la verdad que los compañeros me están ayudando mucho y bueno, intentar que los goles sirvan. Acaba mes de enero, un mes satisfactorio para el Athletic, paso adelante, Europa League, el gran objetivo. Sí, ahora vamos a pensar en la liga y vamos a intentar ahí llegar al partido de UEFA con muchas ganas. Y a la última, ¿cuál es el límite de Iñaki Williams? Bueno, eso se tiene que ver poco a poco y con trabajo. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el triunfo y por el gol. Vale, muchas gracias.